Por favor, el sol, por favor, maestro de ceremonia, vamos a conocerle por favor. Vámonos, compadre, échale. Es inútil que quieras comenzar otra vez, no interrumpas mi vida, yo no te puedo amar, solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y no voy a empezar, de irme o sea de caricias, tengo ganas de amar, sin recordar mis temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Tengo un libro vacío y no voy a empezar, de irme o sea de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más, hoy me enseña la vida que me quiera ya más. La historia de siempre, de un amor que se fue, y espero mañana comenzar otra vez, sin recordar mis temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás.